La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía Por tanto tiempo no había llovido, cual esperanza de las labores Atosigaban esos calores, el suelo seco y entristecido Ahora si Dios nos ha bendecido, hay nublazones de noche y día Vino la lluvia y en la sanía, el ser humano siente ese gozo Dándole gracias al poderoso La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía Se mira el cielo relampagueando y cuando truena aquí a todo dar Luego comienza el agua a cerear y a la natura se está bañando Al día siguiente va retoñando cada ramita que se mecía Hay pastizales, hay florería, todos los cerros visten de engaje Con otra vista y otro paisaje La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía Si habían secado los manantiales, al ver todo eso daba tristeza Ya ni un charquito tenía la presa Si se arrimaban los animales, solo olfateaban los lodazales Tierra grietada, agua no vía Pero de pronto se aparecía allá en el cielo una nublazón Y fue llegando la bendición La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía Los campesinos ya se alegraron porque se vino el buen temporal Y un tazarado de Isla El Moral Semilla pura seleccionaron Por fin los tiempos buenos llegaron Dijo sonriendo Doña María Cuánto tiempo hace que no llovía Ahora sí huele a tierra mojada Por donde quiera el agua encharcada La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía Habiendo agüita tenemos vida Habiendo agüita tenemos todo Que con que andemos llenos de lodo Esa amargura se nos olvida Por eso el agua sea bienvenida Ella nos libra de la agonía Zumba el arroyo, el caudal crecía Hay canto de aves y pajaritos Ya no miramos cerros marchitos La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior La tierra canta con alegría, los rios palpitan en su interior El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía El viento sopla con el frescor y reverdece la serranía Es poco tiempo, no es tanto cuando llega el temporal El hombre se va al jornal El hombre se va al jornal y el gorrión nutre su canto En la parcela florecen Flores que evocan la vida La confianza decidida Las esperanzas que crecen Entre ellas se desvanecen Nuestra pena y nuestro llanto Y donde nace el encanto El vivir amor profundo Porque el paso en este mundo Es poco tiempo, no es tanto Se alegran los corazones Por el agua de los cielos Que nutre nuestros anhelos Como enriquecer los zones Arriba las nublazones Abajo sube el caudal Y en el orbe universal La tierra no trae su seno No hay otro tiempo tan bueno Cuando llega el temporal Y las parcelas es reverdecer Brota de toda semilla Brota de toda semilla Que elite, pasto, gramilla Se esparce igual florecer En cada surco antever Ese brote de maíz Una planta universal La cosecha es el sustento Por cultivar su alimento El hombre se va al jornal En tiempos de pesadumbre Contingencia, enfermedad Anda pues la sociedad Todos con la incertidumbre El agua apaga la lumbre Aminorando el quebrando La sierra luce de encanto Toda la fauna y la flora Y cuando raya la aurora El gorrión nutre su canto La sierra luce de encanto 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 Que le hagan la extranjera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.